bien vamos con marzo en twitch let's go hola hola soy rodrigo marzo fue bastante particular y extremadamente largo pero eso obviamente y a pesar de todo en el recuerdo en el lado de los momentos no guarda como hacer es como por la paja ¿Cómo se va a reír así? La violencia nunca es buena Dinero lana Tengo ganas de agarrarme a las piñas Siempre que pasa esto Me da mucha curiosidad Que es lo que se rompe Como para que por darle manotazo a la mesa Se apague todo Pero claro que Sprint escucha muy bien Si te resfrio la cabeza del pito en los labios ¿Te enojas? Tío Nacho Presenciamos el surgimiento De futuros rockstars El baldeas tiene que sacar Un tema así, por favor Y descubrimos No caben dudas Es que yo no sabía ni lo que era Chicos No entendía el chiste Porque no sabía ni lo que era Y fue un gran menos Para igual Hablando 100% en serio Como para que me puedan hatear todos Creo que nunca en mi vida Agarré una pala Literalmente O sea Salvo cuando tenía dos años Y usé una palita para la arena Creo que literalmente No hubo ni una vez en mi vida Que haya hecho un pozo En toda mi vida Y es creíble A ver Quiero defenderme igual No tengo Nunca O sea Lo más cercano Nunca tuve ni un balcón En mi casa Cuando viví Mis 23 primeros años de vida No tenía ni un balcón Entonces Nunca tuve que cavar un pozo Para nada Viste No Los perros no los enterramos En mi casa Los tirábamos al nodro Es bien de departamento Viste Te vas baneado Por todo esto y más No caben dudas De que fue un gran mes Te vieron la razón Fue un error De acuerdo Se rascó el casco Hay más preámbulos Bienvenidos a marzo En Twitch Argentina Ok Marzo fue un mes increíble Yo me encantaría saber Si le posta Si le picaba la cara Y tipo No se rescató O que No amigo Que bien que soy Los lobos continuaron Sin ganar ningún partido A pesar de la llegada del bocha La esquina pasó por una mudanza La planta baja Optó por tomar nuevos rumbos Momo continuó preparándose Para la velada Tengo que ver los velados del bobo Tengo que ver los velados del bobo El año Windingo presentó su equipo De CSGO Y el burdel se volvió Tan importante Que a algunos Hasta los describe Prime A ver que era No Ciego era Para quiero ver esto Che pero O sea Esto es para cagarse a trompadas Boludo Veo esto y me quiero pelear Tipo Uni te peleo Cuando vos digas Avísame Acá La A Indica que no está Uni Ok Y acá la pones de nuevo Y no solo de nuevo Sino que la pones dos veces La palabra Prime es en inglés Y es un juego en español Así que nada Arreglemos un día Y nos cagamos a piñas Porque yo no puedo creer Que hagas esto Prime Y pone Bueno si miope Lo pone dos veces O sea Eso porque me imagino Que O sea Quiero creer que fue un error De que tipo Se le copió dos veces No sé O sea No 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 Si no es No es A ver que era Y la P ya nos funciona ¿Por qué pones de nuevo la P Si ya no funciona Y la R tampoco funciona Y la M tampoco Hijo de putas Marzo comenzó con el lanzamiento De Par en la mano Programa que se transmite Por el canal de Luquita Y está haciendo todo un éxito Dejando auténticos momentazos Solo Luquitas puede entrevistar A el gordo ventilador Nadie más En paralelo a esto Tuvimos una gran producción De la planta Muy bueno esto En donde tuvo que pasar Cuatro días a la interperie Y además de poder ver A Capi Pelado Nos dejó grandes momentos Capi Pelado Capi Pelado fue la mejor Continuación del mundo Te falta mucho Te cansas Ay amigo ¿Qué es eso? ¿Un gato? What the fuck ¿Por qué está la placa De YouTube amigo? Un gato Pero no todo es bueno Y el pasado 3 de marzo Se cumplió un año Del injusto van de Brunenger Una injusticia Que todavía queda Por resolver Como la de tantos otros Que también son privados De hacer lo que aman En esta plataforma Por el aguante Porque bueno Lo del van es una paja Me cortó las patas al medio Es como bueno Empezar de cero Literalmente tuve que 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 S en la que Borilón y Todo atablado Organizaron una gran Transmisión del torneo Que finalmente vio al dúo Argentino de Fiji y Tals Obtener el segundo puesto Fiji y Tals Que están en el chat Muchísimas gracias Por darnos el short Por dar cátedra Y su torneo Fue una locura Estos están preparándose El mundial salvado Mientras tanto Nimo prometió El lanzamiento De un OnlyFans Por Twitter Hipeando con el Corral de los videos Y posteando Una foto peculiar Revelando todo En un stream especial En el que Contó con Casi 100.000 Personas Esta es la mejor parte No lo puedo querer Tan solo un día Después del que Probablemente sea El troleo del año Por parte de Nimo El 8 de marzo Fueron los premios Cleopatra Una entrega de premios Exclusiva para mujeres Que a pesar de toda La polémica Que la ha roto Esto me parece Como lo más Machista del mundo Boludo Tipo O sea Hacer un premio Para mujeres Es como Básicamente Ser mujer Y decir Chicos Me tuve que hacer Unos premios Para mi género Porque mi género No compite con el otro Tipo Acá no hay diferencias Físicas Tipo No es como el fútbol Que hay diferencias físicas O cualquier deporte físico Que quiera Acá es como Tipo Somos todas personas Que hacen stream O sea Me parece como que Para mí Esto es una locura Tipo Es como O sea Si yo veo que hacen Los premios para hombres Me parecería como ¿Por qué? Tipo Hacer unos premios Y fue ¿Cuál hay? Odio Fue una buena iniciativa Y hubieron buenos momentos Vivas nos queremos Pero vivas Libres Y felices Porque con solo estar vivas No alcanza Nos necesitamos unidas Y comprometidas Muy feliz gala para todos Feliz día de la mujer Porque lo merecemos Y feliz vida Por sobre todas las cosas Disfruten del evento Y estar acá Ya es ganar No se preocupen Por las ternas Por los premios Por la ropa Todo eso es lindo Pero más lindo Es poder estar juntas Y las amo De todo corazón También tuvimos Otra ceremonia De entrega de premios Que fueron los premios Crack Transmitidos por el canal De TNT Sport Que facha papo boludo Que fueron los premios Crack Transmitidos por el canal De TNT Sport Muy facha papo Ahí con la gorra Y el traje Sport En donde vimos De todo el poco Buenas 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 Y estamos por acá Con nada más Ni nada menos Que Digitin de Corner Solo unos días más tarde Renomo participó En Disaster Chef Y fue en Lollapalooza Donde pudimos ver A varios streamers Formando parte del evento Monster Parte de tu vida Te queremos Máster Escuchame Máster Enrique Escuchame Quiero que la tomes Como si fuese Una propaganda de Coca-Cola Como si vos No Pero corto Pará Igual Monster es de Coca O sea No estás tan mal Lo que sí Replanteate un poco Cuando hagas este tipo De acciones Porque un día Te va a salir mal Como si todo esto Fuera poco Desaparecieron las construcciones En Fortnite Lo que llevó a que muchos Vuelvan a jugarlo Y también a que se dé Un gran torneo En el que participaron Grandes figuras De Tucci Hispano Y nos vimos representados Por Bofe Springlit Kila y Duki Entre otros Dejando grandes momentos ¿Cómo para abrir De nuevo el parque Con el espacio No, no te atres No, amigo Qué paja No, no, abre No, abre No, abre No, abre No, me morí No, amigo Me dijiste que salía Con el espacio Me tiré Y salía una choca La concha de tu madre Se suicidó Hijo de la noche No ha clavado El aterrizaje Hijo de la noche Qué buena onda Ese Nick O sea Se lo pone cualquier otro humano Y es un virgen total Pero el duco Le queda bárbaro Este mes Fue también muy importante El arte Con el regreso De Paulo Londra Con Plan A Además de tener lanzamientos Como la visa Rap Session De Residente Que tuvo un gran impacto Y yo estaba escuchando Un tema hoy De Marvin Que está bueno ¿Me lo mató? Che En parte gracias A la sprint También se sumó A las tiraderas Y mandó a Juan Guarnizo A casa Hoy sí Yo Gane todo lo que soy No sé que mi novia Me suba hasta el top Stop Ya terminó bro Pero además de todo ¿Quién le escribió esto a sprint? ¿Lo escribió él? Oscu Ah muy bien Muy bien Cuando tuvimos nuevos lanzamientos De la comunidad Hoy salimos ready Para el traqueteo Y ella me busca Porque quiere fumeteo Teo Dejó a su novio Porque ese turro Está feo Mi boca no es tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz Sé por siempre Por favor No te acerques más No lo hagas más difícil Ya está No te pendientes Y me pegaba Y lo bueno El tuyo más o menos Con mi compañero Estoy prendido fuego Equivando las balas En cada torneo Tu juego Resbala Me llevo el trofeo Y como todos los meses Nos acompañaron Excelentes músicos Me gusta mucho El nombre del tema Stream Flaco Estás en el fogón De Bariloche Y te vas a coger A todas las minas Que la distancia Y el tiempo No saben Que fácil fue Chocar el cielo La primera vez Cuando los besos Fueron Flaca Estás en el fogón De Bariloche Y te vas a coger A todos los pibes Tiene la re básica El chaval Que se desaparece Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Flaco Estás en la bombonera Y te vas a coger A todos los pibes Que se acuerdan de Román Toda la vida Es un baile Y te pueden bailar Aunque no quieras Circular es agua marfil Saltaban van Para todos lados Me perdí Este se va a coger A toda la avenida Piccadilly Circus En Londres Este ya está Mucho más high level Volándote Y encantado Del lugar callado En marzo Vimos de todo un poco Ay, pero basta De quemarme No, guarda Ay, Dios Qué peligro Vimos al Kun y Delpo Como niños Travesaño ¿Qué pasó? Chicos ¿Qué es esto? ¿Esto pasó en serio? ¿Cómo me lo perdí? Travesaño Como te gusta Vodepo El Kun es un guacho Podemos hablar O sea Todo bien Con Delpo Y el Kun Pero podemos hablar De esto Podemos hablar De esos cuatro cuadros Con remera Que hay ahí atrás Que en el medio Hay dos muy buenas Tremendo Para Que se ponga a editar Si hace un guacho Que se ponga a editar Mis videos Este vago Este vago Y atorrante ¿Estás sola? No Con el N Estuvo bien Igual Che Sorry Pero Luna Acá Me quedaron Hater Tuyo Ahora Si no te reís Con esto Sos una Hortiga De mierda Bueno Se ve Capaz Se rió No lo obligues A hacer Esa carita De Algunos Con citas Fallidas Fue buenísima Una cita Al pedo 4k 4k En sushi Se ponen Todas mis subs Al pedo Los objetivos Nunca una cita Es con sushi Amigo Los subs Están poniendo Un poco raros Bueno ya saben Si este mes Llegamos a las 100 subs Vamos a poner Una bomba En el coto De temperley Ponela en un fiber Del temperley Boludo Cambiado Soy feliz Porque me encontré Con el chico Que me gusta En el cole Seguramente Es un pelotudo Y si Si van al mismo Colegio Y empezaron Las clases Es obvio Que te lo vas a encontrar Baldo Es tan más rasado Que nunca Muy bien ¿Dónde dejaste el cuello? En la casa de tu hermana La concha de tu madre Anoche le fui a dar bomba A la torranta esa Boludo La torranta Dijo Ya fue Dejame el cuello acá Que cuando vengas otro día Te lo devuelvo Me dijo La concha de tu madre Dabo tu Para dar algo Particulares Gracias Luisito Por esos 9 bits Gracias Luisito Por esos 12 bits Y gracias Luisito Chupa pija Me ganaste 9, 12 y 18 bits Que estás canchero pelotudo No te agradezco un carajo Ahora Es de los bits en el orto Luisito Casi te digo la tercera Boludo Hijo de mil putas El espíritu de Momo Se apoderó Es más buena Este chabón Boludo Y esas gafas de Virgo Te voy a hacer un barbanzas Con Dabo Y Geneigi Pero chupame la pija Bo Matliff Y ese piquito tan chiquito Que veo por ahí Robert está teniendo Problemas con Milonga Me alquilo Uy Cuidado Te pasa la concha De tu Me alquilo una cancha Y me voy Y viste Y juego Los juegos Entendés Nada Yo entiendo Esa parte A mí también Esas cosas Me repitean Porque es como Para eso Me hice Queda Mi ca... Paja Siempre En esas situaciones El que estoy hablando Soy yo Boludo Como que a partir de ahí Todo lo que diga Es irrelevante Pero siempre que hay un clip Que entra milonga Golpeando algo Estoy hablando yo Y quedo en el aire Zarpado Es como Me dan ganas De quedarme callado De ahora más Queda entre nosotros De ahora más me quedo callado Cuando pase eso Tipo me voy a quedar ahí Aparte me cuesta Me cuesta hablar Siempre hablo mentiras Siempre están hablando Robert y Duende Y yo tengo que estar tipo Pero Lo Yo Para 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 mí Para mí No pero para mí Yo Y o sea Capaz quería aclarar un chiste Y ya se desvirtuó Tanto que ya está Ya terminó O sea El chiste ya pasó No se puede hacer Casa Si no puedo Bravo Bravo No te tiró la luz Tomátela 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 No te hace caso Te puedo matar si quiero Entra a volar Y Coscu está pensando Qué hacer con Sisi Quiero hacer mi carta A Nike Hola Nike ¿Cómo estás? Quiero que sepas que Te amo Y que valoro mucho Todos tus regalos Pero quiero que sepas No 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 Algunos Qué boludez Simplemente no están En la misma página Si hay que ser Minero Qué buen setup Tiene Torticolis Boludo Estás trimiendo Desde la NASA No Y otros No tienen El mejor timing Como todos los meses También aprendimos Muchas ¿Cuál es este tema, man? Ah, es flow de barrio, ¿no? El mejor timing Como todos los meses También aprendimos Muchas cosas Vale, me mostrá tu collar Libra Suena, porquería mi collar Va, no Uy, no es una porquería Corte de mi novia Me lo regaló No La peor Pasa que Si no aclaraba eso No existía este clip Boludo Y terminó Haciendo lo peor Boludo Aprendimos que hay que tener cuidado A veces hay que dejarla pasar Las cámaras No, amigo Es que yo jamás dejaría Una cámara que me apunte, amigo No No Y también con los Lego Y lo hice yo solita Listo, ya está No quiero saber nunca más nada de ningún Lego Cuidado ¿De dónde va mi cake? ¿Y dónde iría? No No Aprendimos que no hay que meterse con el Clash Royale Boludo El Clash Royale se recae Qué bajón O sea Es mejor tampoco hacerlo con Oshku Yo le entré en el stream En el stream de Oshku Amigo Y estaba Estaba a saltar Y dijo Vamos a hacer como que tenga una soda imaginaria Y se puso a saltar la soda imaginaria Si, se llama hacer ejercicio Tortita No sé si lo conoces Adentro ¿Y qué hay que dejar jugar tranquilo? Abaldo Dejá de moverse Maté, maté Hagamos un No, mejor no ¡Cállate! ¡Déjame jugar al counter! ¡Tranquilo! 14-14 Descubrimos qué frase Acá, acá ¡Counter! ¡Tranquilo! Y que hay que dejar jugar tranquilo Abaldo ¡Dejá de moverse! ¡Mate, mate! ¡Cállate! ¡Déjame jugar! ¡Júe al counter! ¡Tranquilo! Dispara mientras abra todo Tiqueado Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá El, el O sea Acá le dibujás unos ojitos A cualquier cosa Y es Está verdaderamente enojado Boludo Tipo A cualquier cara Que le hagas Estas cejas Está muy enojado Descubrimos qué frases le gustan a las mujeres Frases que ellas quieren escuchar A ver si es verdad esto Uy, me cagué Que hay que tener cuidado cuando cenas con Facu Una cara que le estima No sé Mirá como mancharme el pelo Bueno Entonces, no sé No Y que es mejor no estar tomando nada cuando él hable ¿De qué estábamos hablando? Igual no significa que yo no rompo un culo No, se cumplió todo Qué bronca Qué bronca que me da Facundo Más aprendimos que hay que tener cuidado con los audios Ah, me llegó un audio Auti Cabe de choclo No Y que nunca hay que confiarse Turtle que está siendo marcado Turtle que no puede contra David Mientras tanto Luka en caída Baxi con la baja Es el 3 para 1 Señores Nos vamos a la Council Qualy Es imposible que Chelo haga algo Porque es un petardo Señores Señores Pará, no falta el veo 3 ¿Qué te hizo? No, aparte este loco no es ningún petardo Pa' peor Ah, pensé que la ganaba igual, eh Como no puede ser de otra forma A lo largo de marzo vimos muchos timings Dicen que si le dejas la tuca al duende Te regala 3 bonos A ver El duende Pablo ¿Hola? Hola, Carré Hola Sí, yo lo iba a vetar Ah, le está pinché en lo medio Ah What? A mí es como un perrito Como un perrito Y también sustos Lo que antes Voy a tener la máscara todo el tiempo así Por las dudas No pasa nada Acá mandan un poquito en cuesta Bueno, voy a poner a aceptar Ahí encima Dao es tan Boomer Que tipo No hay saber ni cómo cerrar Una pestaña rápido Tipo Control W Y eso, ¿no? Es como todo un viejo choto Tipo Él no sabe cómo reaccionar rápido Es como que Tipo Bueno, pago la compu No pasa nada Acá mandan un poquito en cuesta Bueno, voy a poner a aceptar ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Te chocó! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Cookie son nusers! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Como están los screamers, eh! Menos mal que me fui y viaje, boludo ¡Correr, correr, correr! Estoy escuchando a lo mío ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Por qué mamá! ¡Ah! ¡Una puta que te marió! ¿Por qué era un...? Hola, la gente, están todos en el chat A ver, comenten todos, boludo ¿Cómo se llaman esos? ¡Una puta que te... ¡Los teletubbies! ¡Eso! ¡Ah! ¡La puta que te marió! Los teletubbies son returbios, igual ¡Oh! Hola, gente, están todos en el chat A ver, comenten todos, boludo ¡Ah! Ahí estamos todos Los que te enseñaron ¡Ah! Además... ¡Uni! Comprate un... Un croma, boludo Para streamear esto Es clave para mí También tuvimos grandes tilteos ¡Es tu ronda, coco! ¡Es tu ronda, coco! ¡NOOOOO! ¡ALEGIDO! Ahí, ahí, ahí ¡Porrete, pobol, hijo de mierda! ¡La concha de tu madre, gordo, hijo de puta! ¡Mano! ¡Pero me peñas! ¡Me parece que ya estoy fracasado ¡La concha de tu hija! ¡No ves! Ay, casi... Qué bronca El jugar al LOL Y no poder hablarle por el micrófono Al rival Al compañero Va Qué bronca, bro No, pará, no puedo gritar así ¡No! No para, no puedo irte así, se acaba de arreglar Ay, me la puso, me la puso Mira que hace, gorda, me la puso Y matalo de una vez, hijo de dios No puedo matar a este, boludo Matalo, te va a sangrar dos minutos, amigo Me dice que no lo haga, boludo, que se llama En la faga no, men, tiene pinches Mira que no jugué ni una vez a este juego Pero me imagino que tiene pinches En melee te va a despegar Me va a venir el otro estupido ahora Oh, menita Te odio, Roberto, te odio Te odio, no puede ser Te odio, Roberto, te odio Ay, es buenísimo Es muy televisivo, boludo No puede ser Parque de Twitch de los... Dale, pero que chocás, puto de mierda Que me choca así, no voy a jugar más, boludo Que haces Era el compañero Se para Se para para piñar No veo nada Otra vez La concha de tu madre No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, amigo No veo nada, no veo nada, amigo No veo nada, amigo, no veo nada Esto, esto fue culpa mía, que sé que cuando se baja el valorante es culpa mía ¡La concha puta de tu madre, mi peluda, hijo de puta! ¡Puta! ¡Saco hueva, para, huevón! ¡Tonto concha de tu madre, huevón! ¡Me cortaste el back! ¡Andate a la concha de tu madre! ¡Sale, Martín, sale! ¡Sale, huevón! Voy a cortar gente, vamos a la mierda, huevón Y en realidad tuvimos tantos tilteos que Stracka incluso nos dejó uno musical ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser, amigo, que sean tan hijos de mil putas, boludo! ¡Seguí! Yo no pudo creer, o sea, aposta, eh El loco que mira esto de manera casual dice ¿Cómo se pueden enojar tanto por un juego? ¿Es todo mentira? ¿Lo actúan? No, están locos de la cabeza Porque yo me he calentado mil veces con los juegos Pero la constancia, con la constancia que se vuelven locos estos muchachos Es demasiado, boludo Tipo, es demasiado, onda Todos los días juegan los mismos 10 que arman de a 5 Los mismos 10 como que vos tengas un grupo de 10 amigos Y juegues todos los días fútbol 5 con los pibes Y en todos los partidos que jueguen todos los días Juegan 5 partidos por día Y en todos los partidos se terminan cagando a puteadas ¡Es una locura! También tuvimos una buena dosis de troleos Ese día estaba Tograd y Bai Y ahí atrás estaba, ¿cómo se llama la chica esta? No me acuerdo el nombre No, la otra La que trabaja con Carmen Nica, ¿no? ¿Nica? ¡Nicabezona! Le mandares un saludo a la familia de mi amigo Tite Tite falleció hace un par de días En su pelorio Y a Tite lo entierran mañana Che, ¿valdo lo viste al payaso que se esconde de los gays? No, amigo, no lo viste Hola Llame y préstame atención Sí Para ver si sos el rey del timing Te voy a decir un número del 1 al 5 a la cuenta de 3 Si le pegas, sos el verdadero rey ¿Listo? Pero puedo dar la idea, chicos No, me da loca Presenciamos caídas increíbles Y una incontable cantidad de fails Es como la entrada al stream ¿Qué haces? No, ay, Dios Ay, bueno, me siento bien Ay, amigos Me da mucha bronca cuando se me cae un vaso con cosas Tipo, lo veo y me pone mal humor Es la fiebre Que no quiero bajar Chao No, guarda Es el de Mercurio Cuidado, crack, ¿eh? Soy un chupapita, boludo Gracias, mamá, estamos bien El parque ha bretado, amanejé Te digo aquí Uy, copado Ay, rompí todo, boludo ¿Qué estabas jugando contra alguien encima? No Casi me la pongo a revés Se iba a caer como un mogálico en el stream No Me he cortado Y la petiza me mandó a poner Banque en dos minutos que prendo y jugamos al FIFA A ver, pará Si pongo reiniciar, se arrenice la punta del dedo Sí, no, no se arrenice Ah, le doy de baja a ustedes, dicen Ah, le doy de baja Ah, Juan Uno está jugando contra otra gente En el chat Son dos, o sea, sí En realidad, sí, son dos barritas No No, 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 por favor No, se me apagó la compu Chicos, pero tip Cuando pones a apagar la compu Y se está empezando a apagar Tocás escape Full outeás el escape Le das el escape a full Y no se te apaga Datos De nada No lo puedo creer No, 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 no Vení, a mi bosa Juni Juliana No, 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 cuidado Hay un offside terrible ahí Si llegaste hasta acá Supongo que te gustó el video Así que suscríbete Dale un buen like Y comentá Para ayudar al algoritmo Y que esto llegue a más gente No te olvides De que podés enviar Los mejores clips Al canal de Discord Para colaborar con los videos Y ayudarme a que sea más fácil Espero que te haya gustado Y nos vemos La próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos en los videos Y nos vemos en el video